Buenas tardes, tenemos a San Bartolomé otra vez con nosotros y con más animación que nunca, siempre vamos aumentando, gracias a todas las caravanas que han salido, todas las carrozas, agradecer también a la labor de las amas de casa de todo el año, a la comisión de fiestas, a las pregoderas de este año y no falta mucha presentación para ellas porque las conocemos de otros años que han estado metidas en la comisión de fiestas, a Raquel y a Nabel. Bueno, todos nosotros, ¡Viva San Bartolomé! ¡Gracias, Javier! ¡Pauleros! ¡Pauleras! ¡Gentes venidas de todos sitios! ¡Me llena de orgullo de satisfacción! Un momento, un momento, por favor, pero ¿qué estás haciendo? ¿Yo? ¿Dale el fregón? Sí, no, perdona, pero es que el fregón venía a darlo yo. No, no, perdona, este año me llamaron a mí, el alcalde y la comisión de que el fregón lo diera yo. No, aquí debe haber un error porque me llamaron a mí para que yo diera el fregón. Hombre, pues después de tantos años no nos vamos a enfadar. No sé, pero aquí ha debido haber un error. ¿Esto es una broma? Todo esto es un poco raro. Sí, a mí también me ha parecido todo un poco raro, ¿no? Pero, digo yo, ¿por qué quién somos nosotras para dar el fregón? ¿Qué méritos tenemos? Pero a ver, ¿y por qué no vamos a dar el fregón nosotras? A ver, ¿tú de dónde eres? Yo de la Paul. ¿Y dónde has estudiado? En el colegio de la Paul. Y fuimos de las primeras promociones de monaguillas de la iglesia. Y también fuimos las primeras campeonas de niñote. Y las últimas que nos recogemos siempre. Y ahora somos el primer dúo en pareja de la del fregón. Bueno, que al fin y al cabo, somos dos pauleras, hijas del pueblo de la Paul, de lo que nos sentimos orgullosos. Claro, porque pertenecemos a una generación que ha vivido y bebido mucho las fiestas. Una generación que pasaba en los largos veranos aquí en la Paul, por el día aprendiendo a nadar en la tequia y por la noche saliendo a jugar en la fresca. Ahora que lo mencionas, vamos a reivindicar esas piscinas municipales que tantos años se nos llevan prometiendo. Pero si algo nos hacía especial ilusión, era la llegada de nuestras esperadas fiestas. Algo que por cierto todavía nos hace mucha ilusión, ¿eh? El pueblo se llenaba de vecinos, de visitantes, de nietos del pueblo, de pauleros de corazón. Con los que hicimos una gran amistad que todavía seguimos manteniendo con muchos de ellos. Grandes eran las fiestas. ¡Ay, qué fiestas aquellas! Que lo siguen siendo. Bailábamos aquí en la plaza, debajo del toldo amarillo. Ese toldo amarillo que tantos quebraderos de cabeza nos daba cuando lo teníamos que poner. Y había muchas peñas. La formalidad, el tiburón. La X. Los inegales. Las Simpsons y algunas más. Incluso hubo un año que llegó a haber tres bares. Y los fuegos artificiales se echaban allí en la calle Mayor con su correspondiente rotura de cristales. Todos ahí sentados, en primera fila. ¡Qué valientes! Y la cena de la vaca... ¡Era de vaca! Sí, toreada por las grandes figuras del toreo en la hortal. Y es que las fiestas eran tan importantes para nosotras que llegamos a formar parte de la comisión, junto con más personas, durante casi 15 años, que se dice pronto. Pero sin enrollarnos más... ¡Qué podríamos! ¡Qué podríamos! Os deseamos que en estos días de fiesta brindemos por un futuro mejor. También por unas raíces que no debemos olvidar, porque somos pauleros. Brindemos por los amigos y docentes que llevamos y llevaremos siempre en el corazón. Y brindemos para demostrar que este pueblo, además de ser inmortal, está lleno de vida por las nuevas generaciones de pauleros y pauleras que han llegado y que están por llegar. Muchas gracias. Muchas gracias. Felices fiestas. ¡Viva San Colomé! ¡Viva! ¡Viva la Cagadina! ¡Viva la Cagadina! ¡Viva las dos chicas! ¡Viva la Cagadina! ¡Viva la Cagadina! ¡Ahora! ¡Viva la Cagadina! Un poquito prisa, ¿no? ¡Viva la Cagadina! ¡Viva la Cagadina! ¡Viva la Cagadería! ¡Viva la Cagadina! ¡Viva la Cagadina! ¡Ale! ¡Ale! ¡Bum! 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 Ahora vamos a hacer el chorizo de la maqueta de la choricería de Oceola. Vamos a sacar el numerito a Sara y este coche de la goa. ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué te vas a hacer? Vaya, él me abre. ¡Bum! ¡Bum! Una gracia de la ponida. ¡Bum! ¡Bum! Maqueta es el numerito...